Hola, amada ser de luz, gracias por conectarte para que juntos realicemos esta meditación de la lección 189 de un curso de milagros, de este quinto repaso de la primera parte, en la cual nos sumergimos a una nueva idea, donde sentimos mayor seguridad en las enseñanzas de este curso, aclarando la mente, unificándonos con la mente de Dios, la mente despierta, cierra los ojos del cuerpo, siente tu respiración, vete adentro en la conexión con tu alma, en la presencia de Dios, y allí afirma y siente, Padre nuestro, afianza nuestros pasos, aplaca nuestras dudas, aquieta nuestras santas mentes y háblanos, no tenemos nada que decirte, pues solo deseamos escuchar tu palabra y hacerla nuestra, guía esta nuestra práctica, tal como un padre guía a su hijo pequeño por un camino que éste desconoce, pero que aún así, él sigue, seguro, de que está a salvo porque su padre le muestra el camino, de este modo, es como llevamos nuestra práctica hacia ti, si tropezamos, tú nos levantarás, si se nos olvida el camino, sabemos que siempre nos lo recordarás, y si nos extraviamos, no te olvidarás de llevarnos de vuelta, aligera nuestros pasos, ahora, de modo que podamos caminar con mayor certeza y mayor rapidez, hasta llegar a ti, y aceptamos la palabra que nos ofreces para unificar nuestra práctica, a medida que repasamos los pensamientos que nos has dado, inhala profundo, y conéctate con este primer pensamiento, Dios es amor, y por ende, eso es lo que yo soy, Dios es amor, y por ende, eso es lo que yo soy, reconoce, reconoce el amor de Dios, el amor perfecto, siéntelo en ti, Dios es amor, y por ende, eso es lo que yo soy, permítete adentrarte en la presencia de Dios, en la presencia del amor, solo hay una vida, y esa es la vida que comparto con Dios, Dios es solo amor, y por ende, eso es lo que yo soy, sienta la presencia del yo soy, en manifestación del amor de Dios, solo hay una vida, y esa es la vida que comparto con Dios, Dios es solo amor, y por ende, eso es lo que yo soy, tu gracia me es dada, la reclamo ahora, Dios es solo amor, y por ende, eso es lo que yo soy, expande esa mente de luz, expande esa mente de amor, planta en el subconsciente, la idea real, de que eres uno con Dios, y Dios es amor, solo hay una vida, y esa es la vida que comparto con Dios, Dios es solo amor, y por ende, eso es lo que yo soy, tu gracia me es dada, la reclamo ahora, Dios es solo amor, y por ende, eso es lo que yo soy, ábrete ese campo, de infinito amor, siente y sé la presencia, el amor de Dios, solo hay una vida, y esa es la vida que comparto con Dios, Dios es solo amor, y por ende, eso es lo que yo soy, tu gracia me es dada, la reclamo ahora, Dios es solo amor, y por ende, eso es lo que yo soy, y te comandas, en este día, a mantener estas ideas, en ese pensamiento de Dios, y tener la intención, de reconocer que solo hay una vida, y esa es la vida que comparto con Dios, Dios es solo amor, y por ende, eso es lo que yo soy, tu gracia me es dada, la reclamo ahora, Dios es solo amor, y por ende, eso es lo que yo soy, inhala profundo, suelta un suspiro de paz, ante esa presencia de Dios, ante ese amor, mi paz es tu paz, mi paz es tu paz, mi paz es tu paz, namaste, namaste, namaste.